Va a interpretar la canción más encendida de Rocio Jurado, contigo. Para ti guardo escondida, embrujada de pasión, mi canción más encendida dentro de mí. Mi corazón, al principio fue un secreto, fácilmente decallía, más luego la hice soneto y al aire la hice a volar. Contigo de madrugada enamorada y en alerta. Contigo de amor despierta, desnuda y apasionada. Y contigo, sin decir nada, callada, cama una muerta. Contigo, besando incierta, tu boca de llamarada. Y contigo, siempre estaría, decía un ramo de alegría, Junto a tu cuerpo de trigo. Contigo, de noche y día. Contigo, 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 contigo. Contigo, 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 cont Siempre estaría allí a un ramón de alegría Junto a tu cuerpo de trigo Contigo de noche y día Contigo la baila mía Siempre contigo Contigo, 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 contigo Siempre contigo La chula se mata Laura Qué bien estar de nuevo contigo en el viernes noche, ganas que tenía yo Y además homenajeando a la más grande, estás llorando, hija Mira, me he puesto tontísima Me he puesto tontísima en este homenaje, hombre, normal Parecía que tenía el muchacho en frente y todo, mira A tu edad, que tú debes tener 15, 16... Acabo de cumplir 14 ¿Cuántos tienes, Laura? ¿Cuántos tienes? 20 20 ya, bueno Lo puedo decir todavía Todavía se puede decir Pero es raro que a tu edad, que a esos 20 recién cumpliditos Tengas capacidad para cantar de una manera tan sentida Estas canciones a las que hay que meterle tanta pasión Como si hubieras vivido todo lo que estabas diciendo, ¿no? Bueno, es verdad que... Ya me ha dado tiempo un poquito, ¿sabes? Tú desamores pocos, cariño Tú desamores pocos Lo que pasa aquí es que a mí me encanta meterme en el papel Me encanta vivirlo Me encanta porque si tú no te lo crees al fin y al cabo Pues no lo transmite Una coplera Yo soy muy papelera, muy papelera Pese a tu juventud se te ha comparado mil veces con la jurado He tenido el placer Incluso estéticamente Yo no sé si después de tanto tiempo escuchándolo Lo sigues recibiendo como un halago O te gustaría diferenciarte Evidentemente siempre es un placer y un orgullo Que te digan aunque sea un ápice de parecido tienes Pero ya sí que es verdad que tú quieres, ya haces tú Tener tu propia personalidad y no ser la niña que canta por la jurado Pues eso de vez en cuando gusta Bueno, Rocío Jurado ha sido sin duda un referente para ti Y me imagino que te habría encantado conocerla A mí me hubiera hecho tanta ilusión, Luis Que yo alguna vez me lo imagino Digo, si yo lo hubiera conocido Pero bueno, yo creo que estaba así Yo también me lo imagino ¿Verdad? Digo, si estuviera viva y pudiera invitarle un digital programa ¿Te imaginas? Ha hecho aquí con nosotros, qué grande Sería increíble Pues llorando, todo el mundo no podíamos hacer programa, ni nada Bueno, lo cierto es que la voz de Laura Gallego Siempre nos ha recordado un poquito, bastante A la de Rocío Jurado Probablemente porque ella la ha mirado desde muy niña Y lo que esta chiquilla no se puede imaginar Es que un día la iban a recibir en Chipiona Como a la sucesora del artista Como estáis viendo, acabo de llegar ahora mismo a Chipiona Estoy súper nerviosa y he quedado con mi amigo Adrián Que me han comentado que es una persona de las que más saben de Rocío Jurado Y del entorno que la rodeaba Así que voy a preguntarle si me enseña un poquito a Chipiona Vamos que llegamos tarde ¿Cómo estás? Estupendamente, aquí esperándote Muy bien, tengo ganas de que me enseñe a Chipiona Venga, yo te lo enseño Dicen que era la reencarnación de Rocío, ¿no? Ay, no será para tanto, no será para tanto Tremendo, venga, te voy a enseñar un poquito la resulta Venga, vamos Yo no escucho lo que dicen El monumento que levantó el pueblo Por ser profeta en su tierra Y ya lo veo guapa que está ahí Qué guapa, bueno, y eso hace mucho tiempo, ¿eso qué año fue? Fue en el año 94 Aquí es donde nació ella Dios mío, Dios mío ¿Qué rocio jurado? Sí, aquí arriba, en el balcón de ella arriba Y aquí es donde ella Le pusieron aquí el 12 de mayo del 2007 Una asociación de ella, el cruz de fan de ella Que hace mucho cual ella, vamos Le pusieron ese azuleo que ella ahí ¿Rocío Jurado, en persona? Ay, ay ¿Rocío Jurado? No, es para tanto ¿Cómo no era nadie rocio jurado? Le ha dejado la herencia, le ha dejado La reentendación de ella Bueno, Adrián, cuéntame, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Sí, que ya, esto es el famoso convento de la Virgen de Regla Donde ella, la más grande, Rocío Jurado Venía todos los años, cada 8 de septiembre a verla Rocío, si pionera, hija Aquí te traigo a Laura Una es mi, la es tuya Y que además dicen que está formando dos de mayo Andalucía Y que además se parece mucho a ti, según dicen Y te trae unas flores y esta semana te va a dedicar la actuación a ti A ver si me traigo una suerte ¿Por qué no daría yo por escuchar de nuevo Esa niña que viene tarde a casa Y escuchar ese grito de mi madre ¡Qué chica! Qué chica, qué chica Si es que eran muy niñas, eran muy niñas Cuatro años de ella, Luis, casi cuatro Pero impone, ¿no? Que te digan que eres la reencarnación de Rocío Jurado Impone muchísimo Y en su propio pueblo Para mí fue súper fuerte porque venían todas las abuelitas Diciéndome que la había conocido a ella Y a mí me hacía mucha ilusión yo con la lágrima zartada y allí Porque digo, esto es algo, qué miedo Eso es algo bueno, miedo no Pero de todos esos sitios que conociste, que te enseñaron de su tierra ¿Cuál fue el que más te impactó? A mí me gustó mucho el sitio donde ella iba todos los años Que siempre estaba allí, siempre tenía su sitio Que iba todos los ocho de septiembre Me llamó la atención porque es también la patrona de mi pueblo Y me dijeron que ella tenía mucha devoción Y que tuviera lo que tuviera ese día, siempre estaba allí Y no le faltaba ni un año Y me llamó mucho a mí la atención aquello Que ella tuviera un compromiso fijo allí con su virgen ¿Has vuelto a ir a Chipiona? No he vuelto ahí, no he vuelto ahí Tenemos que darnos un paseito para Chipiona Tenemos que ir tú y yo porque si no, no Pero es que sabe qué pasa Que tengo muchas cosas que hacer Ya bueno hija, pero un huequecito se busca ¿Qué tienes que hacer? Ya me han dicho que tienes conciertos a tu ti pleno El viernes voy a Villamarta a Jerez El viernes osio Que tenéis que venir todo el mundo a verme Por el sábado que no tengo nada que hacer Nos vamos a Chipiona Pero el viernes ocho a las doce de la noche Está aquí todo el mundo No, el viernes osio está aquí la gente Pero yo a las tantas de la noche no voy a cantar Yo hasta ahora estoy acostada ya Bueno, no viéndote En Jerez en el Teatro Villamarta Nada menos Eso es mucha responsabilidad Más bonito Jerez Estás además cerca de Algar, de tu pueblo Estará toda tu gente allí apoyándote Esto ya son palabras mayores Estoy ahí y ya me voy para Jerez Estoy muy contenta Esto te iba a decir Porque amor, lo dices como que pena Está en Sevilla, he llenado, he triunfado Los dos días, los dos días en López Odeca O sea que no lo dices con pena, ¿no? No lo digo Así te voy a tener que canear Por cierto, que no viniste Pudió el fin y el Villamartes viernes Venga, lo dejo caer Invítame Invítame a mí Por cierto, Laura De esta edición Que está a puntito de concluir Como tú bien sabes ¿Tú te atreves a hacerme una quiniela Con los cuatro finalistas? En orden, no De igual, no En orden, no Tú me dices los cuatro que tú crees que van a estar Lo que a mí me gustaría Venga Pues mira, me gustaría que tuviera Jonathan Pues me gustaría que tuviera la Cintia también Cintia Merino también Cintia Me gustaría Manuel Cribaño Que me hace muchas gracias Manuel Cribaño Mira, este es nuevo No lo había dicho antes Sandra Arco Porque no lo dice nunca nadie en la quiniela Pues a mí me gusta hacer niño Muy bien El niño Peña Flopo Y Álvaro también Y Álvaro Que te gusta a ti Álvaro Pajara Hombre, me gusta más Ana Pila que Álvaro También es verdad No, no, pero no igual Hombre, en distintas formas No, no igual Ay, en distinta forma Como dices tú Pues faltan solo dos semanas Para la final del 16 de junio Y ese día Los cuatro mejores tendrán una cita Con todos los andaluces Por supuesto Esto es un encuentro Que nadie se quiere perder Y mucho menos Los que aún quedan en la competición ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!